Hola que tal, los saluda Dux Les traigo este truco para Comprar, no? Comprar Comprar los Pearls, normalmente uno va Y activa el poder y bueno, puedes copar Juggernaut, Manito Pajera y demás, no? Pero esta vez te voy a mostrar como comprar Pearls Sin activar el poder, mas que todo usando tu maniquí Si, este poder Bueno, ahí ponen el maniquí, ahí, taran Ya puedes comprar Manito Pajera Sin la necesidad De irte hasta el fondo Hasta la última parada del autobús y activar El poder, obviamente Estuve probando aparte para ver si el maniquí De una u otra manera se detenía O de repente si los zombies los golpeaban Y se destruyó, pero no, en mi caso No se destruyó para nada Y si, puedes copar lo que sea, así que Si estás jugando solo o de repente tus amigos No saben como activar el poder Si tienen este maniquí, automáticamente pueden Activar No todos los Pearls, sino obviamente el Pearl Que está frente al maniquí Así que espero que este pequeño video Comprar les esté sirviendo Y les sirve para aguantar rondas más altas Ya que este mapita es muy bueno Y es largo Así que me despido Facebook, activa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos Hasta la próxima Maniquí, maniquí Otra vez el maniquí Bueno, como ven ahí No hay No se puede usar Y ponemos solo maniquí de la muerte Y ya se va a poder usar Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Gamer, saludos Chau